Yo sé quién es, y ayer lo pudimos ver, CMCOS, en exclusiva, para Calle 7, bailando el kit, El Mosquetón. Ponga mucha atención a esto, mire. En Calle 7 tenemos una canción que se llama El Mosquetón. Vamos. El Mosquetón. ¿El Mosquetón? Para arriba, para un lado, para atrás, Mosquetón. Espérate, no hagas eso. No, no, mira, 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 mira. Para arriba. Para atrás. ¿Cómo? Mosquetón. Para atrás. Sí, 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 sí. Pero, ¿ahora todos se pararon? Ahora todos se pararon. El Mosquetón. Ahora, ya va. El Mosquetón. Bailando El Mosquetón. A ver. Para un lado, para atrás, Mosquetón. Para atrás, para atrás. Pero tienen que borrar la cola para atrás. Tenemos que mover la cola. Para acá, para un lado, para atrás. Ah, ok. Lo bajo para atrás. Sé que el para atrás no me llega todavía. Ya, ya, ya. Ah, no se llega. Oye, pero, debo, 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 debo decir que todos bailan increíble. Alguien tiene otro talento más allá del canto, del baile, como por ejemplo, la conducción. ¿La conducción? ¿Te gusta la conducción? Ya, entonces, el desafío es que... No, no. ¿Alguien se atreve de ustedes a despedir esta nota? ¿Sí? ¿Sí? Joel. 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 Joel va a ser el próximo animador de Calle 7. ¿Ya, Joel? Joel, venga para acá. Calle 7 de aquí. Una pregunta. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué? Despidiendo el programa. Despidiendo, despidiendo esta nota. Despidiendo esta nota. Sí. Muchas gracias, Ciencio. Estamos muy contentos. Adéjate, estudio. Bueno, muchísimas gracias, Bolivia. La queremos muchísimo, lo queremos muchísimo. Vamos a estar aquí esta noche en Santa Cruz. Y nada, lo queremos muchísimo, Ciencio. Un beso. Súper emocionados. Chao. Un beso. Y ahora él se queda con nosotros. ¡Eso!